La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Ya son las 3 de la tarde, un saludo amigos y bienvenidos, esto es Granada en Juego. Ya estamos aquí, lo de El Deporte hecho radio, a través de Radio Marca Granada, Radio Futura y hasta las 4 con todo el deporte granadino. Kini vuelve a un grupo en el que no están puertas Bodiger y Cavaco. El Granada Club de Fútbol esta mañana ha completado su penúltimo entrenamiento antes de recibir al líder, al deportivo a la vez, este próximo viernes. Mañana, última sesión preparatoria en el escenario del partido, desde las 6, el Granada se ejercitará sobre el césped de Los Cármenes y, con anterioridad, el técnico Paco López comparecerá en sala de presa. Por cierto, un Granada que ya está organizando el desplazamiento a Málaga. Las entradas se ponen a la venta este miércoles a un precio de 15 euros, 25 si se adquieren con plaza de autobús. Por tanto, los aficionados que deseen, la próxima semana, pueden dirigirse a la Rosaleda y, para ello, el Granada Club de Fútbol está realizando ese desplazamiento y ha puesto a la venta las entradas. Analizaremos la actualidad del Granada Club de Fútbol. Tendremos nuestro tiempo de opinión hoy con Jaime Lucena y con Javier Capilla para conocer con detalle qué opinan en torno a la actualidad del conjunto rojiblanco. Hablaremos en tercera ref con Borja Bardera, el entrenador del club de fútbol Motril. Consiguió una importante victoria en Armilla este pasado fin de semana. Sale de descenso e intenta reaccionar el conjunto costero. Analizaremos la jornada en la primera andaluza senior de este pasado fin de semana. Charlaremos con Antonio Rodríguez, el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada, porque este próximo viernes, en Baza, se celebra la tradicional gala y se dan los distintos galardones del último año a los deportistas granadinos, que han tenido especial protagonismo en este último curso deportivo. Además de esto, pues les contaremos que el Cobirán Granada está preparando el derbi de este próximo domingo 8 de la tarde ante el Betis en baloncesto en el Palacio de los Deportes. Los de Pablo Pim con la baja de Todorovic. Segura quieren recuperar a Luke May para este partido. Además, Daniel Franco ha vuelto a alzarse como campeón de España de badminton. El granadino, con un torneo sub-19 impecable, ha batido todos los récords después de ser también campeón sub-13, sub-15 y sub-17. Además, otros astos, como por ejemplo el Roselimac Club Natación Alhambra, pierde ante Málaga. El absoluto femenino va cada jornada avanzando y también mejorando su juego. Y casi un año después, Nerea Agüero, jugadora del Granada Club de Fútbol Femenino, vuelve a los terrenos de juego. Son algunos de los asuntos que también desgranaremos en los próximos minutos aquí en la sintonía de Granada en juego. Ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Granada tendremos cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes medias y altas al anochecer, sin descartar alguna precipitación débil al oeste de la provincia a últimas horas. En el litoral, temperaturas diurnas en descenso. En el interior se mantienen sin cambios. Máximas de 19 en Loja, 18 en Albolote y Maracena, 17 en Granada y Padul, 16 en Alfacar, 14 en Cuyar. En cuanto a los vientos, se dan de dirección variable y de intensidad floja. Mañana cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, quedando poco nubosos durante la tarde. Se esperan también intervalos de nubes bajas y brumas en el interior, sin descartar las nieblas. Temperaturas diurnas en descenso, 16 en Loja y Maracena, 15 en Granada. Las mínimas con pocos cambios. Mínimas mañana de 5 en Loja, 4 en Maracena y Cuyar, 3 en Granada. Vientos variables flojos, tendiendo a componente este en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vive el otoño con Mo. Siente la naturaleza a cualquier distancia. Viste tus ojos con la nueva colección Otoño-Invierno de gafas progresivas Mo. Ven a Multiópticas y llévate dos gafas Mo progresivas de alta tecnología, por sólo 229 euros. Este otoño sólo puede ser Mo. Sólo en Multiópticas. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0, su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0, venga a ver los nuevos modelos híbridos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0, carretera Maracena al volote junto parada Metro Juncaril. Más info en MercuryMotor.es Traicionera es tu nueva pizzería-restaurante en Atarfe. Pizzas de masa madre, pasta fresca de elaboración propia y carnes al carbón. Pizzería-restaurante Traicionera. Carretera al volote Atarfe. Bajo 2, junto a Restaurante La Lonja. Información y reservas al teléfono y WhatsApp 610-858-011. 610-858-011. Síguenos en Facebook e Instagram. Pizzería-restaurante Traicionera. Un sabor que enamora. Ya tienes toda la información de Granada, a un clic de distancia. Granadaesia.com De norte a sur, y de este a oeste. Granadaesnoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Granada, texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com Tu taller multimarca y venta de vehículos. Ofrecemos un año de garantía. Vehículos de alta gama. Especialistas en aire acondicionado y climatización. Ahora, en nuestro taller, recogida en casa y entrega en mano. Blue Sport Car. Estamos en Gojar y Ojícares. Teléfono, 662-669-525. Blue Sport Car. Síguenos en redes sociales. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web. Almapul, con dos oes, punto es. Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu Maritoni. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoni. Y quiero que mejos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoni. Maritoni. Tu dulce alimento. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís. Abogados y asesores tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís. Abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena. Calle Ermita 20. Teléfono 958-4124-41 y en abadís.es. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Tres de la tarde y nueve minutos. Les decíamos que esta mañana la plantilla del Granada Club de Fútbol se ha ejercitado en la ciudad deportiva. Es la penúltima sesión previa al compromiso que este próximo viernes, nueve y media de la noche, el conjunto rojiblanco tendrá en los cármenes ante el líder, ante el deportivo a la vez. En la sesión que se ha celebrado en la mañana de hoy, lo que ha podido ver la prensa porque no ha sido abierta del todo a los medios, se ha podido ver a Aquini, que ha vuelto al grupo, pero no estaban ni Puertas, ni Bodiger, ni Cavaco. No sé si los tres causarán baja para el compromiso de este viernes. José Ángel Martos, compañero, buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, penúltima, última en la ciudad deportiva y mañana ya en el escenario del partido. Lo que nos ha llamado la atención poderosamente cuando estaba charlando con Óscar Melendo, antes de la entrevista en directo Marca Granada, es que el deportivo a la vez sí que ha hecho la última. Es decir, que el cuadro va a zorro, que de hecho ya ha dado incluso la red de prensa Luis García Plaza, al más puro estilo Aitor Caranca, bueno, pues no se va a ejercitar más en Vitoria. Suponemos que mañana aquí en Granada tendrán que hacer algún tipo de entrenamiento porque el partido ya no es que sea viernes, sino que es viernes y nueve y media de la noche. Con aquellos del Mundial, oye, pues han decidido retrasar un poquito más la hora del partido y para que nos abriguemos bien y acabemos de madrugada de trabajar. Sí, sí, desde luego. El viernes en el Estadio de los Cármenes tiene que hacer tela de frío, ¿eh? Porque, y además a la prensa que la ponen allí al aire, que la mayoría no está en cabina, sino en pupitre, bueno, pues tremendo frío el que se va a pasar, habrá que abrigarse bien para el compromiso del viernes. En el entreno de esta mañana comentaba que Kini parece que ya está con el grupo, pero ni Puertas, ni Bodiger, ni Cavaco, ¿no? Han entrenado. Bueno, el caso de Erick Cavaco era bastante fácil de ver porque es que estaba sentado en una silla al margen del campo en el que han entrenado sus compañeros y ahí he estado viendo el entrenamiento. Es decir, que no ha estado trabajando, por lo menos en ese momento, con los readaptadores. No sabemos si lo habrá hecho anteriormente, a lo mejor en gimnasio, o habrá realizado trabajos de readaptación con los pisos, pero el ratito que nosotros hemos estado y nosotros hemos saltado al ceste de la ciudad deportiva a las diez y media, los jugadores de Granada lo han hecho un poquito antes de la once, a la once menos diez aproximadamente, y como digo, Erick Cavaco en una silla, sentado al margen y con uno de sus hijos jugando allí al lado y el caso de Cavaco es que no va a llegar seguramente. Ya el lunes, en el día de recuperación, no estaba Cavaco y el hecho de esa inactividad, esa pasividad en el entreno de hoy, pues todo va a apuntar que no va a entrar en la convocatoria de partidos frente al Deportivo a la vez. El caso de Bodiger yo diría que tampoco, porque de hecho a Bodiger le hemos saludado porque se ha asomado del gimnasio cuando los periodistas nos retirábamos de esa sesión y el centrocampista francés que tampoco estará para recibir al líder de segunda división. Más llamativo ha sido Antonio Puerta, y de hecho me hago cuenta contando los jugadores que estaban y los que no, oye, no he visto Puerta, no he visto Puerta, no he visto Puerta, no he visto Puerta porque Puerta no estaba tampoco en el entrenamiento, así que no sabemos a qué se puede deber la ausencia de Antonio Puerta, pero sí que es verdad que es un futbolista importante en la plantilla, lo era en su día para Héctor Caranca y lo ha sido también para Paco López que le ha dado la titularidad en los tres partidos que ha dispuesto de momento. Y a ver el técnico, mañana rueda de prensa y probatura en el escenario del partido, como hemos comentado, y a ver qué once saca para recibir al líder. No sé si volverá a apostar por el 3-5-2 o utilizará otro sistema. Pues fíjate, si es cierto que Kini ya, como te he comentado, o como mejor dicho, no tú ha anticipado, ha estado con el grupo y ha estado al mismo ritmo que el grupo, por lo menos en esos 15-20 minutitos en los que hemos visto acciones ensayadas y hemos visto un poquito de juego más allá de los típicos rondos a los que estábamos acostumbrados, oye, pues ahora sabemos algo más, ¿no?, de cómo trabaja el equipo de Paco López, aunque no hayamos visto la sesión al completo, y Kini estaba como uno más. Con lo cual es cierto que ahora mismo creo que es inamovible el puesto de lateral, tanto derecho como izquierdo con Ricard Sánchez y con Carlos Neva, que ya demostró el otro día en Butarque, que está recuperado al 100% o el 200%, pegándose un sprint ya en el descuento para aportar un contragolpe, así que yo creo que Kini, que además es de lesión, pues va a tener que esperar su momento, que no sabemos cuando le llegará, y lo que sí que parece evidente es que va a estar en el banquillo del partido del viernes. Respecto al once titular, pues no sé, no sé si de nuevo ese experimento de Víctor Díaz va a funcionar o no, porque Neva Petrovic ya el otro día tuvo minutos y fueron minutos de mucha calidad, porque Meseguer creo que ha dado un paso adelante en los últimos partidos. Fíjate que le he preguntado a Óscar Melendo, oye, ¿en qué posición te encuentras más cómodo? Si actuando como media punta detrás del 9, como hacía en la época de Caracas, o ahora, ¿no?, que está haciéndolo por el interior, en un puesto un poquito más retrasado, una posición que para él no era desconocida, porque con Rubi ya actuaba ahí, pero, claro, lógicamente, ¿qué te va a decir el jugador? A mí donde me ponga el míster, ¿no? Yo creo que un poco más arriba, pisando área rival, me parece más peligroso Melendo, pero sí que en la pregunta que le he hecho sobre con qué compañero te entiendes mejor, oye, que ahí normalmente no se suele mojar, él ha dicho que con Mese se encuentra muy cómodo tanto dentro como fuera del terreno de juego. A ver si Puerta, qué es lo que tiene Puerta, si puede llegar o no para el partido del viernes, porque eso abriría mucho el abanico. Pues sí. ¿Y qué tal, Óscar Melendo, en las distancias cortas? Muy bien, muy bien. Un auténtico fenómeno. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Va a parecer un poco tópico, pero sí que es verdad que los protagonistas que este año han pasado por esta temporada en la frente y por el micrófono de Radio Marca, me han sorprendido los tres. El caso de Sergio Ruiz, cuando lo hicimos en aquel programa de equipo aniversario, el último que fue Miguel Rubio, pero si tuviera que destacar a alguno de todos ellos, o por lo menos no con el que más cómodo me he podido encontrar, ha sido conveniendo porque es un chaval que se expresa realmente bien, recordemos que tiene 25 años, que no se esconde de nada, que ha dejado sus titulares también y sobre todo que habla con mucha naturalidad, que rehúye un poco de esos tópicos, de esas respuestas que tenemos como automatizadas o robotizadas para los futbolistas. Es verdad que no es el cachondo que acabo de entrevistar ahora mismo de Jan Todorovic, que se ha pasado toda la entrevista riéndose, bromeando, y aunque es bosnio con nacionalidad serbia, pues cualquiera diría que puede ser el salario de Ecuador, pero bien, la verdad es que se desenvuelve bien, Melendo pone el micrófono igual pelazo con la pelota, y bueno, ha recordado aquel fatídico día, aquel 22 de mayo, en el que Melendo jugó su último partido oficial con el español, su último oficial en primera división, estuvo en torno a 20 minutos en aquel encuentro, y bueno, y destacaba, ¿no?, pues aquellas lágrimas de Jorge Molina, cómo fue a levantarle del suelo, también de Sergio Escudero, y ha dicho que ojalá dentro de unos meses, pues pueda ver a Jorge Molina sonriendo, porque, bueno, porque el Granada se merece estar en primera división. Sí, fíjate qué casualidades tiene la vida. Ahora Melendo defiende los colores del Granada Club de Fútbol. José Ángel, muchas gracias. A Palma, un abrazo. Hasta luego. A última hora del Granada Club de Fútbol, abrimos tiempo de opinión. Javier Capilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Bueno, Capi, el Granada, para el que no viera el partido el pasado domingo, ¿no?, en Bustarque, ante el conjunto del Leganés, uno piensa o ve que ha perdido y dice, bueno, la vida sigue igual en el Granada Club de Fútbol. Gana en casa, incluso goleando al último rival, al Albacete Balompié, pero luego a domicilio sigue adoleciendo y sigue sin marcar y sin ganar, ¿no? Y eso es el gran déficit que está teniendo el equipo para, ni siquiera, fíjate ahora, estar en puestos de playoff. Pues sí, la verdad es que la historia sigue igual, como dices tú. Aunque es verdad que este partido fue algo diferente, pero en cuanto a resultados, volvemos a venirnos de vacío. En un equipo que quiere estar arriba, la media inglesa tiene que ser como mínimo lo que consiga, o sea, ganar en casa, empatar fuera. Eso tiene que ser lo mínimo. Si todo lo que ganamos en casa nos lo gastamos fuera, como los malos padres, pues no nos va a ir bien y no vamos a estar donde tenemos que estar, que es peleando no por el playoff, sino peleando por las primeras plazas, que es donde tenemos que estar. El playoff sería un mal menor, pero nuestra capacidad y nuestro objetivo debe ser hasta las dos primeras plazas. Claro, es que el ascenso directo pasa por ahí, pasa por acabar en la primera o segunda posición. Lo del playoff es una auténtica lotería. El Granada está hecho para eso, Capi, para intentar ascender de forma directa o como mal menor jugar playoff. Pero es que ahora mismo el equipo es que ni siquiera está ahí en puestos de promoción. Jaime Lucena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque el Granada ha vuelto a salir, Jaime. Le decía a Capilla que, bueno, pese al cambio de entrenador, los resultados siguen siendo los mismos. Sí, pues nuevamente no pudimos ver ni la nueva estructura, ni cómo va jugando su Granada, porque nuevamente un fallo individual de un jugador, nuestro portero, que está haciendo una temporada muy buena, pues en el minuto dos dejó al equipo con diez y todo lo que no fuera perder ese partido era mucha suerte. Capi, condicionó mucho, ¿no? El choque, la expulsión a los dos minutos del portero de Raúl Fernández, eso hizo que tuviera Paco López que quitara a Jorge Molina para dar entrada al cancerbero suplente, a Adri López. Pues ya ves y condiciona. Imagínate, una expulsión condiciona siempre cuando queda media hora, cuando quedan quince minutos, cuando queda medio tiempo, imagínate el minuto dos. Como dice Jaime, un error de un portero que lo viene haciendo muy bien, pero que tuvo su error, sobre todo muy al inicio del partido, que te condiciona totalmente y, como dice él, perder es lo más normal. No se pudo ver, en realidad, si este entrenador va a mostrar mucho cambio fuera de casa o no, porque, como tú dices, la expulsión a partir de ahí es otro partido, es otra situación diferente. Pero bueno, el equipo parece que compitió. Es verdad que no se puede medir, que vas con uno menos, que incluso de cierne expulsión hay sobre excitación y puede parecer que el equipo está mejor de lo que está, pero bueno, que al final te vienes con una derrota, que esto no vale decir no porque me pasó aquel día tal y me pasó el otro día igual. Aquí lo que vale es mirar la clasificación, que llega el lunes y estamos fuera de puestos de playoff y que la Liga sigue y que tenemos que ganar. O sea, el Granada no se puede permitir perder tantos partidos. Un equipo que quiere estar arriba, como digo, por lo menos fuera a las malas un día que no esté bien, tiene que sacar un empate, no puede ir derrota tras derrota porque al final estamos como estamos, fuera de Oceana y el enfermo está con mala cara. Sí, desde luego. Fíjate, Jaime, con el Leganés se jugó con un hombre menos y ante el Albacete con dos efectivos más sobre el terreno del juego. Eso, como tú apuntas, nos ha impedido ver al Granada en situación normal, de 11 contra 11. A ver, este viernes, y ante el líder, ¿cómo se despacha a Paco López y su equipo? Sí, es que realmente no hemos podido ver la idea que tiene el técnico de cómo quiere que juegue su equipo. Pues tenemos pinceladas, tenemos pinceladas de que Paco López es un técnico que le gusta ir al ataque, tenemos pinceladas de que los equipos de Paco López son muy vistosos, quizás pecan en defensa, pero no hemos podido ver nada, ¿no? Contra el Albacete, bueno, pues lo mismo que el otro día en el Leganés. Luego el campo en el Leganés estaba, era un auténtico desastre. Quieres decirte con eso que incluso 11 contra 11, no sé yo si hubiera visto gran cosa, porque era un auténtico patatal, era tres vías corriendo y no salía el agua desde haber llovido o desmojado, no, era la arena, ¿no? Y bueno, pues como estamos diciendo todos, como dice Capi, pues ahora viene el alabez, que es líder, pero nos da igual. Es decir, tenemos que ganar, o sea, no queda otra. Tenemos que ganar al alabez, porque si no, ya no hemos llegado a la mitad de la temporada y veríamos a uno o a dos equipos ya muy lejos, ¿no? Que todo es reversible, que todo puede cambiarse, pero es hora de que ya el equipo, por H o por D, no ha dado la medida, la D, ¿no? Y que viene al alabez, viene a casa, esperemos que ningún jugador meta la pata, porque hablamos también de la equivocación del portero, pero que también la falta que saca el callejón para ir a patio y colegio, ¿no? O sea, es que nos pillaron jugando normalmente en el gol, en un contraataque de un uno contra uno, porque uno de los mejores jugadores, según más técnicos, saca una falta que, en fin, pues insisto, de patio y colegio, es que son muchos errores individuales a lo largo de la temporada. Claro, y eso penaliza al colectivo. Viene el líder, viene el deportivo a la vez, es un buen momento, Capi, porque está a nueve, de ganar el Granada se pondría a seis. En caso de victoria del alabez, bueno, ya se iría a doce. Sí, es lo que te he dicho antes. Hay que ganar. O sea, ya no valen más excusas, ya hemos cambiado entrenador, ya hemos tenido, sí, que un día me han expulsado uno, otros me han expulsado a otro, pero que hay que ganar. O sea, que ya esto no requiere más explicaciones, más excusas, y hay que ganar. Bueno, luego tú dices, si nos ganan y se ganan a doce puntos, un equipo que también era favorito y va a ser favorito para estar arriba, pues ya son muchos puntos, que sí, que la temporada es muy larga, pero que desde ya hay que empezar a ganar partidos dentro y fuera a ganar también, y, como digo, a las malas empatar. No se puede perder tantos partidos. Un equipo que al final de temporada, si no consigue su objetivo, miraremos y veremos tantos partidos perdidos y diremos, claro, es que hemos perdido mucho. Es que en el fútbol hay que ganar y con la plantilla que tenemos, el poderío económico que tenemos respecto a otros rivales de nuestra categoría y el proyecto que supuestamente nos han vendido, aunque ahora ha habido un cambio de timón, pero también con otro gran entrenador, no puede tener más excusas ni más explicaciones, nada más que ganar. Ya, es que no podemos pretender subir ganando solo un partido a domicilio esta temporada, ¿no? Y dos empates. O sea, son cinco puntos lo que ha sumado Granada Club de Fútbol fuera del estadio de Los Cármenes. Para el viernes, ¿qué equipo o qué sistema crees que va a poner Paco López? ¿Seguirá con el 3-5-2? ¿Apostará por el 4-3-3? ¿4-4-2, Jaime? Bueno, lo de los dibujos es que es muy complicado porque sabes que sabes con un 4-4-2 pero con un jugador se mueva a esa banda o retrasa un poquitín su posición ya es un 4-4-3 o en fin, los dibujos son un poco menos. Cuando sales con cinco defensas con tres 70-62 carreleros que es bastante más predecible y se ve mejor, lo demás, bueno, depende de la posición de uno o dos jugadores, ¿no? Yo creo que va a salir a por el partido yo creo que va a salir con jugadores de ataque yo creo que no tiene esos jugadores tan definidos como decía Caranca de Quiru me apunta Quiru, no, no. Pues si tiene que salir Melendo de centrocampista pues Melendo va a salir de centrocampista si tiene que salir un suby de segundo delantero lo hará si tiene que salir puertas como el otro día en el centrocampo lo hará es decir, yo creo que va a salir un equipo en el que el técnico tiene claro que el partido como dice Capi como decimos todos hay que ganarlo o sea, no hay excusas hay que ganar el partido y va a salir a ganar el partido los jugadores insisto yo creo que es lo de menos lo que por ejemplo a mí un jugador que estaba haciendo un temporadón como Miguel Rubio pues evidentemente en el gol en el gol falla ¿no? perdón, en el gol en la posición del portero falla un jugador en la vida puede dejar que un balón bote y encima lo deja botar y un jugador mucho más liviano que él le gana la posición ¿no? por lo tanto a lo mejor y está confiando mucho en Víctor Díaz pues a lo mejor pon a Víctor Díaz con Miquel con Inaz y Miquel en el defensa en lugar de Miguel Rubio que insisto me estaba encantando pero más allá más allá salir de los jugadores que vaya a poner lo que hay que hacer es ganar no podemos permitir que cada vez nos vaya a 12 puntos no podemos permitir más excusas no podemos permitir más perros el partido lo tiene que ganar y si tiene que ganar con Melendo Central pues al día Melendo Central es lo mismo Hombre el tema es hacer una alineación lo más coherente posible ¿no? Hombre ya tiene recuperado a Petrovic también a Meseguer jugadores que ni siquiera entraron en el once inicial ante el Lega este pasado fin de semana Capi ¿crees que va a apostar nuevamente por el 3-5-2 el técnico Paco López? Bueno yo creo que es un sistema que ya como hablamos las otras veces que lo tiene muy preparado muy trabajado yo creo que según según me da a mí según creo que está disponible de los jugadores va a volver a utilizarlo pero bueno tampoco lo sé no sé se ven en casa igual quiere jugar con cuatro y que los laterales intenten llegar arriba y jugar cerca del área pero no lo sé no lo sé porque bueno también intentará protegerse la nave como tú dices va líder y es un rival durísimo y como digo el sistema el 3-5-2 lo tiene muy bien trabajado así que yo creo que es bastante probable que lo vuelva a utilizar Capilla gracias gracias a vosotros hasta luego un abrazo Jaime habrá que esperar al viernes y abrigarse porque los cármenes tela de frío a las nueve y media de la noche joder tenéis que poner un frío que no me lo imagino yo sé que yo vivo en Guadalajara y por aquí también pega pero allí ya con la Sierra Nevada a las nueve y media de la noche y pegándote el airecito se tiene que estar de mil maravillas vamos ya ya bueno a ver si por lo menos el equipo calienta el ambiente y hace y hace un buen partido el empate yo creo que ni siquiera sirve porque hace falta recortarle al primer clasificado si es que el Granada quiere todavía aspirar a una de las dos primeras plazas si nada el empate no sirve sinceramente o sea si me hablas si me hablas hace cuatro o cinco o seis jornadas y tal pues mira pues jugando bien en casa contra el Aladez pues algún empate no mira ya no porque es que serían más excusas pues no hemos ganado porque pues es que hubo mala suerte porque es que el árbitro nos ha fastidiado es que fallamos esta y ya creo que estamos altos de excusas ¿no? es un equipo formado y montado y pagado bien para ascender que luego se pueda ascender o no que yo 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 insisto si solamente el dinero pusiera cada uno en su sitio pues yo pues yo todos los días todas las semanas apostaría y ganaría los 15 en la Quillela porque eso sería muy sencillo y no lo es en mi vida ganando en la Quillela porque porque es mucho más complicado el fútbol ¿no? pero sí que es verdad que el equipo está formado para mucho más de lo que se ha dado hasta ahora desde luego para estar ahí arriba insisto que se asciende o no se asciende depende de un poste de una lesión de una mala jugada de la buena o la mala suerte pero estar mucho más arriba y con otras sensaciones de las que hasta ahora tenemos desde el equipo el equipo hay y debe darnoslo un abrazo Jaime un abrazo Javier hasta luego 3 de la tarde 30 minutos abuelo ¿qué le pasa a la carrera? pues que no está bien hijo tiene los filtros y quemadores en muy mal estado ¿y por qué le ocurre eso? pues por haber utilizado un gasoil que a saber de dónde lo trajeron lo mejor es utilizar un gasoil de toda confianza Junca Diesel Energía distribuidor de gasoil o de calefacción a domicilio llámenos al 958 43 45 98 Junca Diesel Energía calidad precio y servicio ¡qué calentito! Blue Sport Car tu taller multimarca y venta de vehículos ofrecemos un año de garantía vehículos de alta gama especialistas en aire acondicionado y climatización ahora en nuestro taller recogida en casa y entrega en mano Blue Sport Car estamos en Gojar y Ojícares teléfono 662 669 525 Blue Sport Car síguenos en redes sociales pizzería restaurante pizzería restaurante traicionera un sabor que enamora centro de formación y hundenia especializados en formación profesional y técnicos deportivos en grado medio y superiores así como formación profesional en las ramas de salud transporte y logística y educación física TESAD y TESEAS centro de formación y hundenia enseñanzas en régimen semipresencial online y dual no dejes pasar la oportunidad e inscríbete todavía estás a tiempo estamos en Granada Málaga Almería y Huercalovera más info en yundenia.com centro de formación yundenia hazte tu pasión tu profesión parece que ha llegado el momento de cambiar el coche venga a Mercury Motor 2.0 su Ford en polígono Juncaril vehículos nuevos usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado taller oficial Ford y recambios originales Mercury Motor 2.0 venga a ver los nuevos modelos híbridos y eléctricos se sorprenderá Mercury Motor 2.0 carretera Maracena Albolote junto parada Metro Juncaril más info en MercuryMotor.es Almapul ha llegado el momento de tener la piscina que desea si quiere construir su nueva piscina en Almapul somos especialistas también tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina de forma económica y sin grandes obras Almapul profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas le esperamos en Armilla en calle San Miguel 69 o visítenos en nuestra web almapul condosoes.es vive el otoño con Mo siente la naturaleza a cualquier distancia viste tus ojos con la nueva colección otoño-invierno de gafas progresivas Mo ven a multiópticas y llévate dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por sólo 229 euros este otoño sólo puede ser Mo sólo en multiópticas Granada en Juego síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify 3 de la tarde 34 minutos continuamos hablamos ahora de la tercera red porque este fin de semana el club de fútbol Motril daba el campanazo en Armilla pocos hubieran apostado a la victoria del conjunto costero en puestos de descenso y que consiguió asaltar el municipal de el Arenas ya lleva tres tres derrotas consecutivas el conjunto de Julio Cátalá que se ha caído incluso estuvo recuerden liderando la tabla pues ahora está séptimo en la clasificación no obstante está sólo un punto de la quinta posición que da opción a jugar el el playoff es un recién ascendido pero ha comenzado muy bien el campeonato y esperábamos más del equipo armillero en ese en ese partido más que nada porque el Motril llegaba bastante tocado está teniendo dificultades para entrenar tuvo que jugar incluso en Carchuna su último partido en en casa muchas bajas incluso caras nuevas ha firmado a dos futbolistas en las últimas horas y no está en en un buen momento el equipo motrileño Borja Bardera entrenador del club de fútbol Motril buenas tardes hola buenas tardes pero a pesar de eso 2-4 victoria en Armilla sí en un campo muy complicado ya lo decíamos en la previa del partido que allí la gente aprieta mucho que se dice un momento de dificultad durante el partido pero bueno iniciamos muy bien el partido nos pusimos 0-2 y a partir de ahí en la segunda parte tuvimos plus hacia adelante ellos igualaron pero luego supisteis nuevamente aumentar renta sí ellos nos apretaron bastante a partir del a raíz del 0-2 con un Daniel Nietzsche espectacular y el de Hanson nos vino que para corregir cosas y bien estuvimos al final más acertados otra vez en los últimos 25 minutos de partido con esa victoria sale el motril de puestos de descenso sí ya salimos otra vez en descenso realmente solo hemos estado una semana en descenso pero bueno al final es la tónica que imaginábamos antes de venir al proyecto es un año complicado todo el mundo viene al final del año del COVID del 2019-2020 pero al final el club ha invertido mucho a nivel económico estos últimos años y bueno no tiene la ayuda que pueden tener otros clubes de ayuntamientos o de inversores y no tiene prácticamente lo que puede generar de la academia o de pequeños locales entonces este año se ha llegado a una temporada larga peligrosa difícil y que se tiene que regir a nivel económico tener una temporada súper austera y tirar de niños como estamos diciendo no dejamos de ser el tercer equipo más joven de la categoría por detrás de Málaga y de Almeida Fíjate has llegado quizá cuando las vacas están más flacas en Motril Sí sobre todo porque años pasados seguíamos todas las ligas de tercera de toda España y siempre veíamos que el Motril era un equipo muy potente y cuando nos enseñara el proyecto tal ya sabíamos dónde íbamos a ir esta temporada y que iba a ser muy complicada sobre todo a nivel de todo sobre todo de asumirlo la afición que la asuma el pueblo que al final no es plato de buen gusto ver a un equipo que siempre tiene que estar arriba pasando dificultades y teniendo que traer gente pues nada experimentada la categoría sub-pipés con poco hubo un perfil económico pero bueno hay que adaptarse un entrado sí hay que adaptar a todos situaciones y de momento estamos dando la cara en todos los partidos y ahora mismo fuera del desastre y habéis firmado en las últimas horas dos jugadores ¿no? Sí semanas pasadas se dieron bajas de futbolistas de hecho hemos bajado tras la edad media ahora creo estamos en 21 años y poco pero buscábamos quizás aumentar esa edad como momento pero no no hemos sido capaces de entre todos traer gente de un perfil más veterano bueno como digo las complicaciones aquí entre que no tenemos el mismo estadio del club como que está en un proceso complicado a nivel económico y demás pues se ha decidido por traer otros dos chicos sub-23 que nos aporten ese dinamismo a nivel positivo y a nivel negativo por decirlo de alguna manera la inexperiencia el proceso el no inmediatez a lo mejor de resultados pero bueno en este caso De Loma ya debutó el otro día con gol y Hornero tuvo los primeros 10-15 minutos los dos chicos vienen de la Comunidad de Madrid y bueno para aportar al menos esa ilusión y eso es lo que se les pide a todos los jugadores este año Algunos aficionados se preguntan si no hay futbolistas en la costa o en la provincia de Granada que están llegando prácticamente todos de fuera Sí yo no suelo seguir mucho las redes sociales pero sí que me han llegado a comentar gente cercana a fútbol que por del móvil no firma jugadores de Granada o de la propia Andalucía y básicamente pues son decisiones del club como te comento traer un jugador no sé cómo puede decir tener un perfil a lo mejor de más de 16 años hostil un precio inasumible para el club y es más asumible tener a jugadores en casas donde al final les pueda dar esa oportunidad de entrar en tercera división y esos jugadores acepten los costes de quizás no tener un perfil económico muy grande y tampoco tener bueno una estabilidad que no estamos teniendo de campos estamos teniendo que ir a Carchula un día otro día tenemos que ir a Salobreña otro día tenemos que ir al puerto otro día entonces quizás por eso no se está pudiendo entrar gente pues años pasados ha habido aquí gente como Jordi Ramillo jugadores de Dani Cara jugadores que tienen más solera en la categoría y quizás por eso años pasados se ha peleado hasta el último día por entrar a playoff y jugar playoff Oye Boja el tema de instalaciones ¿qué le pasa al césped del escribano Castilla? Pues ya desde hace un par de meses mes y medio llegó un momento que era imposible entrenar ya no pido ni competir entrenar y ya pues era imposible porque estamos futistas estábamos teniendo que bueno de hecho el día de Torretero Gil vamos con 16 convocados porque las lesiones prácticamente nos hace mucho daño el estar entrenando prácticamente en barro y al día siguiente entrar en ese partido pues decidimos ya no poder entrenar más la resiembra se iba a hacer a mediados de noviembre realmente creo que se va a empezar la siguiente semana por fin y esperamos que a mediados de enero perdón pueda estar ojalá pueda estar para el día de Marbella que si no me equivoco es el día 15 de enero pero bueno ahora mismo estamos de mudanza ahora nos toca competir en Carchuna que creo humilde que no nos viene bien porque tenemos un equipo rápido veloz que necesita correr que necesita asociarse y ya lo traigo a Torretero Gil lo pasamos bastante mal en un campo pequeño y bueno de hecho creo que salvo la primera jornada con el Jaer y el Torre del Mar que han estado siempre bien y se han visto que unos partidos el resto de partidos nos lleva bastante feos en el estadio por el Césped y el Torre del Mar pues al final le tienes que adaptar mucho a quizás el estadio más pequeño de la categoría y el rival es de entidad ¿recibís al Atlético Malagueño? Sí a Malagueño el domingo y a pues Almería en esta semana de tres partidos son dos rivales muy difíciles dos canteras que bueno que los han hacido muy bien sobre todo Almería pero Malaga no deja de haber espatado hace dos días a Parbella que es uno de los cinco más potentes de la liga ahí en ese campo más reducido pues quizás se igualan más las fuerzas que a lo mejor nos venía más en contra el día del Torre Perogí o el día de Melilla que es en diez días y por eso va a tocar sacar una versión muy buena tanto en Malagueño contra Malagueño como contra Almería porque ahora mismo no podemos decir en qué partidos debemos sumar y en qué partidos debemos no sumar ahora mismo cada partido lo necesitamos sacar adelante o sea al principio que llegamos una mala racha pero es cierto que los últimos seis partidos han sido solo uno y bueno es cierto que no está costando ganar porque es normal pero últimamente desde hace ya mes y medio o dos meses desde que pasamos el Bache del Torre del Mar y el Palo que era un equipo muy fuerte si salimos bastante mal parados de ahí el equipo está competiendo cada fin de semana y sacando puntos que es algo importante el objetivo esta temporada no nos engañemos salvar la categoría de la mejor forma posible ¿no? Sí por dos temas el primero que te comentaba el que pase esta temporada y el club pueda volver a esos mínimos económicos y que no pueda tener sustos que ya sabemos al final del fútbol hoy en día cómo funciona a lo mejor el club es que se peñan en subir y al final con el paso de tiempo los socios están viendo que sus clubes desaparecen porque nadie pone dinero sin esperar nada a cambio entonces lo primero es algo que a mí me preocupaba también que el club no tuviese ningún problema económico y mira que yo al final tengo de fuera y no tengo esa raíz y el segundo sobre todo porque es una temporada que somos muy pocos equipos en la liga y por encima hay una teoría llamada segunda red que hay muchos equipos andaluces sobre todo equipos de Granada Almería que lo están pasando mal y puede llevar arrastres así que nuestro objetivo no es que al cuarto por la cola nuestro objetivo es intentar acabar lo más arriba posible para no tener que depender luego de arrastres por abril o por callo Por último Borja una cuestión ¿tú has firmado una temporada o dos campañas con el Motril como técnico? Yo tengo una una temporada con el Motril entiendo que es algo público que todo el mundo va a saber que no lo diga pero sí yo solo tengo una temporada aquí la palabra que digo desde junio cuando se reunió conmigo después de la salida de Vicente y bueno dijimos que a partir de febrero o marzo como estuviesen las cosas a partir de la jornada 24 o 25 que veríamos la posibilidad de aumentar o bueno de separar nuestros caminos hacia distintos lugares muchas gracias que haya suerte muchísimas gracias a vosotros hasta luego las impresiones del técnico del club de fútbol Motril en el grupo noveno de la tercera red hablamos y analizamos la jornada de este pasado fin de semana en la primera andaluza senior como cada miércoles con David Contreras David buenas tardes buenas tardes Javier una jornada en la que el Churriana sigue metiendo la directa y puntos ¿no? a los que vienen por detrás pues sí el Churriana que sigue acelerando en la primera plaza ya son 8 puntos de ventaja lo que tiene el conjunto churrianero con el Salar tras la victoria y eso estoy con sufrimiento que tuvo el equipo líder de la categoría el Churriana que visitó la ciudad de Baza y tuvo que vencer por 3 a 4 el líder de la categoría pero es una victoria que es oro porque todos sus perseguidores tanto Salar Guadix como Loja empataron en esta jornada y por lo tanto aumenta la renta como hemos dicho Salar y Guadix empataron se enfrentaron en este duro directo el segundo y el tercero y acabó con un empate a dos el partido el empate a tres perdón el partido entre Salar y Guadix y también empató el Loja segundo empate consecutivo del conjunto loxeño que visitó al club deportivo Santa Fe y solo pudo empatar a dos y por detrás solo el puerto de Motril aprovechó los pinchazos como hemos dicho de Salar Guadix y Loja fue el único equipo que ganó el conjunto costero que venció por 1-2 al Cullar Vega que parecía que iba a empezar a reaccionar pero la victoria por 0-4 de la pasada semana pero ha dado de nuevo un paso atrás el equipo que dirige Pumuki Heredia y el puerto de Motril se meten en esa quinta plaza pero sí pincharon tanto Alendín como Vandalia que tenían a priori partidos asequibles los dos se enfrentaban a los dos equipos que cerraban la tabla clasificatoria y el atletismo Padul le ganó por 1-0 al Alendín Balompié y más dolorosa la derrota del Galera Pelé que recibía en casa al colista de la categoría al Montefrío y fue el conjunto montefrieño el que se llevó la victoria por 2-4 y eso ha hecho que no puedan recortar distancia con la cuarta plaza tanto Alendín como Vandalia y en el resto de resultados de la jornada el Celtic vuelve a la senda de la victoria el conjunto de Pulianas venció por 2-1 al Galia Club de Fútbol goleada del Atlético que venció por 5-1 al Pulianas Club de Fútbol pues ahí está Churriana 30 puntos Salar 22 Guadix 21 Loja 19 son 12 de renta los que lleva ya el líder el Churriana al quinto al puerto de Motril impresionante la temporada del equipo rojillo además su técnico Levi Cantero mejor entrenador ¿no? del mes Pues sí mejor entrenador del mes ha sido Levi Cantero que los 4 partidos que se han disputado en el mes de noviembre ha vencido los 4 ha sumado 12 puntos por los 8 que han sumado tanto Juan Carlos García el técnico del Guadix Club de Fútbol como Rafa Requena el míster del Loja Club Deportivo por lo tanto Levi Cantero ha sido entrenador del mes de noviembre de la primera división andaluza ¿y el 11 de la jornada David? Pues en la portería está el cancerbero del atletísimo Padul Juanma en la línea defensiva 3 jugadores Rassi del Atlético Monachil Esteves del Churriana y Alfonso del Bandera de Perigros 4 jugadores en el centro del campo García del Club Deportivo Santa Fe Pedro Alarcón del Guadix Club de Fútbol Fran Díaz del Atlético Padul y Enrique Arro del Futic y en la delantera otros 3 jugadores Raúl del Montefrio Club de Fútbol Jesús Álvarez del Atlético Monachil y Antonio Fernández del Churriana Club de Fútbol Gracias David Venga hasta la semana que viene Hasta la semana que viene resumen de la jornada en la división de honor senior Una pausa 3 y 47 minutos Abuelo ¿Qué le pasa a la candera? Pues que no está bien hijo Tiene los filtros y quemadores en muy mal estado ¿Y por qué le ocurre eso? Pues por haber utilizado un gasoil que a saber de dónde lo trajeron Lo mejor es utilizar un gasoil de toda confianza Junca Diesel Energía Distribuidor de gasolio de calefacción a domicilio Llámenos al 958-43-4598 Junca Diesel Energía Calidad, precio y servicio ¡Qué calentito! ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís Abogados y asesores tienen respuesta Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional Abadís Abogados y asesores Su despacho de confianza en Maracena Calle Ermita 20 Teléfono 958-4124-41 y en Abadís.es Blue Sport Car Tu taller multimarca y venta de vehículos Ofrecemos un año de garantía Vehículos de alta gama Especialistas en aire acondicionado y climatización Ahora, en nuestro taller Recogida en casa y entrega en mano Blue Sport Car Estamos en Gojar y Ojijares Teléfono 662-669-525 Blue Sport Car Síguenos en redes sociales Vive el otoño con Mo Siente la naturaleza a cualquier distancia Viste tus ojos con la nueva colección Otoño-Invierno de gafas progresivas Mo Ven a Multiópticas y llévate dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por sólo 229 euros Este otoño sólo puede ser Mo sólo en Multiópticas Centro de Formación Iundenia Especializados en formación profesional y técnicos deportivos en grado medio y superiores así como formación profesional en las ramas de salud transporte y logística y educación física TESAP y TESEAS Centro de Formación Iundenia Enseñanzas en régimen semipresencial online y dual No dejes pasar la oportunidad e inscríbete todavía estás a tiempo Estamos en Granada Málaga Almería Más info en iundenia.com Centro de Formación Iundenia Hazte tu pasión tu profesión ¿Por qué esperar si puedes tener toda la información del deporte de Granada al instante en Internet? Noticias Entrevistas Resultados Clasificaciones Horarios Previas Crónicas Opinión GranadaEnJuego.com Todo el deporte de Granada en Internet Su sabor tradicional Su bizcocho tan blandito El blanco del azúcar en los labios Tu Maritoñi La de toda la vida Sin lactosa Sin aceite de palma Yo crecí con el sabor de Maritoñi Y quiero que mis hijos también En casa nunca faltan En el desayuno La merienda En el recreo Maritoñi Maritoñi Tu dulce alimento Granada en Juego El deporte hecho radio Javier Palma Aquí seguimos y vamos a hablar de la gala de la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada que este próximo viernes celebra ya su trigésima edición Antonio Rodríguez presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada Buenas tardes Hola Javi Buenas tardes 30 ediciones que se dice pronto Madre mía parece que fue ayer la primera pero no hace un montón de años un año que no he sido pero bueno es una fea redonda llegar a 30 galas del deporte para premiar y distinguir a los mejores deportistas de Granada creo que es un orgullo para los sobre todo para los periodistas deportivos viernes viernes 8 y media en el Teatro de Engra en Baza si este año se hace ahí porque hay un especial interés por parte del Ayuntamiento de Baza coincidiendo con la designación este año de Baza como Ciudad Europea del Deporte y nos pareció bien de hecho no es la primera vez que sale la gala de Granada la mayoría de ediciones se han celebrado aquí pero recuerdo como una en Guadix esta va a salir a Loja o sea Baza y bueno y no se descarta que en el futuro evidentemente pueda pueda moverse lo normal es que sea la capital pero también abiertos a distintas ciudades importantes que tiene la provincia de Granadina oye que faena nos ha hecho Javier Tebas poniendo el partido del Granada a la vez el viernes a las 9 y media si bueno en principio la gala estaba prevista para el jueves día 1 para mañana pero una vez que se hizo oficial el calendario del mundial ahí se encasilló el día 1 jueves el partido de España Japón del mundial con lo cual tuvimos que hablar con el ayuntamiento de Baza para cambiarla trasladarla al día 2 pero claro hay que hacerlo con una previsión de tiempo importante la designación de horario de la liga de fútbol profesional ha sido posterior y hemos tenido la mala suerte la coincidencia de que el Granada a la vez se juega a las 9 de la noche pero bueno ante eso no se puede hacer nada este año me la pierdo una pena y muchos compañeros nos gustaría que la mayoría no pudieran venir a la gala no por nada sino simplemente porque estuvieran trabajando y haciendo sus labores informativas para el partido pero sí es cierto que la mayoría de compañeros que están en activo pues no pueden ir porque tienen que cubrir el partido de Granada con el Alavés premios que se van a dar el viernes Antonio por ahí se revelan todos son en total son 13 premios 13 trofeos ya hemos revelado algunos como el de mejor deportista masculino está David Valero creo que ahí no había ningún tipo de duda tenemos también a Nuria Párizas lo del Fundación CD Granada está clarísimo también por su ascenso a la liga CD en fin que hay una serie de premios que hemos revelado en esa información previa de la gala y en el propio Teatro Dengra se revelarán todos son 13 trofeos incluido la leyenda y el premio AEPD de Granada que es decir va a ser para Constantino Navarro una auténtica institución allí en Barça pues directos de los deportes de la Junta entrenador de atletismo con una playa de atletas que pasaron por sus manos y que fueron la verdad que consiguieron unos importantes logros dentro del atletismo español y luego también fue entrenador de fútbol entrenador de albaza entonces Constantino es una auténtica leyenda ahí en Barça y naturalmente que el premio creo que es absolutamente merecido y luego aparte de esa serie de distinciones especiales que estamos revelando en los próximos días pues ya sabes para esas cosas que por ejemplo se cumple los 50 años del Granada de su mejor clasificación histórica temporada 71-72 y ahí bueno pues vamos a intentar que estén algunos de los exfutbolistas del Granada que estaban en aquella plantilla y guiño a todos los deportes automovilismo en fin ciclismo para todos los gustos que no es solo del fútbol vive el hombre claro alguna personalidad que se pueda revelar que va a asistir a la gala del viernes bueno aparte de las autoridades locales de Bafa pues si estará el delegado del gobierno Pedro Fernández nos confirma su presencia de aquí de Granada también irán a confejar el delegado es viernes es mala fecha pero bueno todo aquel que puede ir no se pierde la gala por cierto Antonio como está la prensa deportiva de Granada como respira con toda la crisis y demás mucha preocupación mucha preocupación porque los tiempos han cambiado para mal y antes las redacciones de periódicos de mis hermanos de radio estaban pobladas de profesionales contratados con su seguridad social viviendo únicamente del periódico deportivo y ahora los podemos contar a los compañeros que están en esa situación con los dedos en la mano hay una precariedad laboral tremenda mucha hora poco salario y las condiciones son realmente penosas en algunos de los casos no sabemos que para pasar yo creo que es un error importante que cometen las empresas periodísticas hay que valorar la importancia que tiene el periodismo y en este caso estamos hablando de la parociera deportiva y es que el deporte es una de las cosas que más se vende en los periódicos en las emisoras y luego está muy maltratado pero bueno esperemos que los tiempos cambien y que alguien dé el primer paso y vuelva a apostar fuerte sobre todo a nivel local por el periodismo deportivo y aparte de ahí se sigue en la inercia faltaría faltaría porque bueno esto no tiene buenos visos va la cosa cada año cada año a peor pero bueno ahí estamos resistiendo hace poco bueno hace poco no sé si el año pasado hablamos de este tema también y comentábamos que ha desaparecido está desapareciendo la figura del enviado especial hombre a nivel nacional evidentemente hay muchos periodistas ahora por ejemplo en Qatar ¿no? pero son veces nacionales pero en el enviado especial el de provincia el de cada ciudad que mandaba a su enviado especial transmitía el Granada el baloncesto y hacer las crónicas para los periódicos y eso se ha perdido ahora es todo televisión internet y no se valora lo que es el trabajo de un profesional que va a cubrir la información de un partido o de un evento deportivo ¿no? a ver si esto cambia muchas gracias Antonio un abrazo a cambio hasta luego hasta luego que salga todo bien esa gala recuerden el próximo viernes ocho y media en Baza la gala de la Asociación Española de la Prensa Deportiva de nuestra provincia en baloncesto el COVID en Granada ya está preparando el derbi en el Palacio de los Deportes ya saben que los de Pablo Pín el próximo domingo ocho de la tarde reciben al Real Betis Baloncesto derbi andaluz por todo lo alto además también les podemos contar que Daniel Franco ha vuelto a alzarse como campeón de España de badminton el granadino con un torneo sub-19 impecable bate todos los récords después de ser también campeón sub-13 sub-15 y sub-17 y Natación el Roseli Mag Club Natación Alhambra pierde ante Málaga el absoluto femenino va cada jornada avanzando y mejorando su juego aunque en esta ocasión cayó ante el conjunto malagueño bien pues con esto vamos a poner el cierre a nuestro Granada en juego de hoy recuerden que mañana será jueves y que estaremos aquí a partir de las 3 de la tarde en la sintonía de Radio Marca Granada y Radio Futura con todo el deporte de nuestra provincia también tienen nuestra web granadaenjuego.com ahí la información al momento al igual que en nuestras redes sociales y atinen afinen bien porque mañana lanzamos porra para el partido del Granada a la vez con los amigos de Maritoñi lo dicho un saludo muchas gracias por la atención dispensada y muy buenas tardes síguenos en redes sociales escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVox o Spotify gracias